Ya pa' qué. Es una expresión muy mexicana. Ya pa' qué. Que significa que ya no tiene caso. Que cualquier esfuerzo es un desperdicio. Que hay que esperar a que la muerte llegue sin oponer resistencia. Sobre todo, es una frase que podemos escuchar con frecuencia a viejos y viejas. Y significa que la persona tiene muy baja autoestima. Que su autoimagen está muy devaluada. Ya pa' qué me cuido. Ya pa' qué me alimento bien. Ya pa' qué me arreglo. Y es que a lo largo de nuestra vida, pero sobre todo en cuanto tomamos conciencia de nuestro envejecimiento. Vamos recordando una serie de sentencias viejistas en torno a la nueva etapa que vivimos. Casi, sin notarlo, hacemos nuestros esos pensamientos, esas ideas y las vamos actuando como si representáramos un papel en una obra de teatro o un personaje en una película. Envejecer no es un asunto fácil, pero tampoco es la catástrofe que nos anuncian. A lo que te estoy invitando es a que te atrevas a cuestionar las sentencias que te repites todos los días sobre tu envejecimiento. Las ideas matan antes de que el cuerpo muera, decía un personaje en una novela de Gioconda Dele. Y es muy cierto. Si a mí me dijeron que los viejos ya no aprenden y yo me lo creo, pues anulo todos los esfuerzos que podría hacer para lograrlo. Si me dijeron que las personas adultas mayores ya no tienen sexualidad y me lo creo, pues voy a vivir con culpa mi deseo, mis fantasías y mi búsqueda del placer. Voy a olvidar que el ejercicio de mi sexualidad es un derecho humano. Mis constantes pensamientos negativos podrían ser consecuencia de una depresión. Habrá que ver qué nos pasa. Pero todos estos pensamientos pesimistas sobre el envejecimiento también son un aprendizaje y hasta ahora han formado parte de nuestra cultura. Hubo un momento en la historia de la humanidad en que los viejos eran venerados y reconocidos como los poseedores de la sabiduría. Pero hoy le preguntan al dios Google, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a mirarnos con otros ojos y salir de esa zona de desprecio por la vejez. Y por favor, no me digas que ya pa' qué. Tú eres, en gran parte, la persona responsable de las ideas que entran a tu cabeza. De las ideas que se instalan y luego las actúas. Puedes cambiarlas, pero primero tienes que identificarlas. Después, atreverte a cuestionarlas. ¿Cuáles fueron útiles? ¿Cuáles ya no están vigentes? Y si no te gustan, busca nuevas alternativas a estos pensamientos derrotistas y castigadores. Dicen que las personas que tienen pensamientos positivos respecto a su envejecimiento viven 7.5 años más. ¿Será? No te vayas. Te quiero invitar a que formes parte de nuestra comunidad. Tenemos un canal en YouTube. Te invito a que te suscribas.